Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Concientízate, que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Concientízate, concientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate, este vínculo tendrá un sentido Concientízate, concientízate Debes caer en ese abismo, adiós pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Vamos a tejer Hola que tal familia, Tejiendo Vínculos Bienvenidos una vez más a Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial Se extiende de la escuela hasta los hogares Gracias por estar hoy el día con nosotros Y compartir este espacio virtual Creemos que es súper interesante porque Nos hemos dedicado a tener espacios de conversación Que más que conversar es como retroalimentarnos los dos con nosotros Esperamos que ustedes y sus hogares también hagan lo mismo No conversan con nosotros, pero sí pueden conversar con los que tienen al lado Con cada una de las temáticas que hablamos Hoy tenemos un experimento en este espacio de Tejiendo Vínculos Y tenemos a dos invitados Tenemos a Andrés Ramos Andrés es un empresario, ingeniero de sistemas Tiene una dinámica desde su empresa Con un gran aporte a la educación O más bien como una alternativa educativa para lugares segregados Y todo esto Que lo hemos hablado en algún momento Y bueno, ahora que lo escuchan Hablaremos un poco de esto Tenemos a Lexi Lexi también es una persona que Desde su dinámica en Tejiendo Ha logrado generar impacto positivo Ser un referente de las causas justas y todo esto En la charla anterior estuvimos con Lexi Hablando de la violencia intrafamiliar Vimos esto como que desde el concepto más profundo Lo que causa este tipo de pensamientos Que ahora son pensamientos normalizados Y bueno, si ustedes estuvieron Saben que es un tema súper interesante Entonces hoy vamos a hablar un poco Sobre esto que está sucediendo en el día de hoy ¿Cómo concebimos nosotros esta época de confinamiento? Este momento de pandemia en el mundo Y en nuestros contextos Entonces es la idea Que cada uno de nosotros pueda decir Lo diferente Estamos acostumbrados a decir la problemática Esto está así, esto está mal Pero entonces miremos Qué es lo positivo de este momento Sí, entonces Demos la bienvenida a Andrés a este espacio Andrés, ¿cómo estás hermano? Elías, súper bien Gracias por la invitación Bien Manuel, gracias por aceptar Lexi, ¿cómo van? Hola Elías Hola Andrés Ramos Un placer saludarlos Muy bien, gracias a Dios Bien, bien Les envío mi cariño y mi respeto Bueno, bienvenido a este espacio Ustedes son mi familia afuera Y adentro de este lugar Entonces gracias por seguirme pues la corriente Y estar hoy en este experimento Que no se había hecho Pero ya lo estamos haciendo real en este momento Andrés Para ti ¿Qué ha hecho el confinamiento contigo? ¿Cómo has visto tú Este confinamiento como Como un mecanismo de transformación personal? ¿Cómo lo usas tú positivamente para poder Sí Sacarle provecho a este tiempo De introspección Y de compartir con tus hermanos Con tu familia ¿Para ti cómo Te funciona en este momento como algo positivo? Por ejemplo Bueno, digamos que Desde mi punto de vista Es algo como Desde que yo trabajo con las tecnologías Es algo como muy normal ¿Cierto? Mantener como un distanciamiento De todo el mundo Ya que no necesito estar muy afuera ¿Sí? Pero no Ha sido siempre Estar con mis hermanos Hablar bastante Conversar Buscar otras dinámicas De entretenimiento Más que salir Vemos películas en casa juntos Nos sentamos Y charlamos Conversamos bastante Y digamos que sí A nivel de social Sí es un poquito difícil El no tener la oportunidad O no poder salir A cualquier espacio ¿Cierto? Obviamente uno encerrado Se aburre bastante En muchas ocasiones Y más para Si uno no tiene medios De entretenimiento Va a ser muy difícil ¿Sí? Entonces Hay un lado positivo Y hay un lado negativo Lexi Para ti ¿Cómo has tomado Este momento De confinamiento? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha servido? Bueno Les cuento Que todo este tema Del confinamiento De la llegada Del COVID Aparece en mi vida En un momento En el que familiarmente Estamos atravesando Una situación compleja Y es la enfermedad De mi padre Para las personas Que están escuchando Que me conocen Yo generalmente Siempre estoy O estaba Ocupada Viajando Haciendo cosas Conversando En la tienda de café En muchos lugares Haciendo muchas cosas Una de las cosas Que me apasiona En la vida Es Hacer cosas Que me apasionen Que me gusten Conversar con la gente Hacer charlas Vender un tinto Decorar un tinto De café chocuano Entonces Pues nosotros Vinimos en enero Para acá Para Medellín Hacer un control De salud A mi padre Pero el médico Dijo que había Que operarlo Y que había Que operarlo nuevamente Para colocarle Una Una válvula En el cerebro Pues sí A él Lo operan El 8 de febrero Pero el 10 El 12 Inicia a convulsionar Y entra en coma Desde ahí estoy Acá en Medellín Con ellos Ya llega el COVID Ya Mi mamá No puede salir Del hotel Y estamos Como en un momento En el que Estoy con mis raíces ¿No? Y Ha sido Muy poderoso Porque siento Que en torno A la enfermedad De mi padre Ha habido Una energía De sanación Muy fuerte Que tiene que ver Con toda la gente Que me ha acompañado En este momento Que sabe Por el que estoy pasando Estar tantos días En la clínica Y ver como Mi papá despierta Del coma Vivir todo Lo que me ha tocado Vivir acá Me ha generado Muchos Muchas emociones Muy fuertes ¿No? Pero ha sido Un momento Creo que Hacía mucho tiempo Yo no tenía Tanto tiempo Para mirar adentro ¿No? Pero yo generalmente A diferencia de Andrés Yo muy poco Veo televisión Muy poco Como todo este tema De videojuegos Y entretenimiento Y estas cosas Muy poco ¿No? Entonces ahorita En pandemia Me encontré Con una Lexi Que vuelve A leer mucho más Tiene tiempo Para leer Antes yo decía No, no tengo tiempo Para leer O aunque me gusta Mucho leer No lo hacía Con la frecuencia Que lo hago ahora ¿No? Hay una Lexi Que escribe Canciones Hay una Lexi Que escribe Que dibuja Me he puesto Como a dibujar Hacer muchas cosas Que siempre me ha apasionado Pero que las tenía Ahí de lado Por todo el tema social Por todas las otras cosas Que hacía Entonces pienso Que positivo Es como esa Lexi Que renace En medio de la quietud Me estoy encontrando Conmigo Abrazar a mis papás Dormir con ellos Reconocer la valía Que ellos tienen En mi vida Para mí Ha sido Supremamente importante Extraño mucho La familia Que está en Kiddo Mi hermana Que está en Buenaventura Pero valoro mucho Que sea yo Quien esté acompañando El proceso El proceso de sanación De mi papá Y el amor Con mi mamá ¿No? Entonces Eso es lo que ha pasado Ahorita mismo En pleno En plena cuarentena Mi vida Ha cambiado El café Lleva mucho tiempo Cerrado Con cosas Muy inciertas Situaciones Que nunca Pensé pasar Pero que Bueno Me vale Que mi papá Este vivo Para mí Eso no hay dinero Que me lo pague Y que yo pueda Acompañar Todo su proceso Para mí Eso es un privilegio Lo estoy haciendo Con todo el amor Que él se merece Yo creo que Agradezco Al universo El papá Que me correspondió Creo que ha sido Un maestro Para mí Y ya Estar aquí Es No es casual Es un momento De mucho Mucho amor De mucha Mucha sanación Y de mucho milagro Claro que sí Lexi Yo creo que eso Son tres momentos Diferentes El mío Sí El de Andrés El tuyo Y yo podría decir que Conectándolo con la gente Que nos escucha Pues es un momento Que se repitirá por ¿No? Sí Cada momento Se repite por 10 O por 5 O por 10 O por mil Y como tú decías No es casual Una amiga me decía Ayer Elías La gente dice que Esto está cambiando ¿No? Ya cambió Sí Como que En este presente Constante Ya cambió Yo quisiera Por ejemplo Que ya sigamos avanzando En la temática Y decir Estamos tratando De considerar Lo positivo De este comportamiento Para que las personas Que nos escuchan Y que estaban acostumbradas A estar en la calle Que están acostumbradas A estar en sus trabajos Y que ahora están encerrados Pues De alguna manera Deben Deben aprender A encontrarse Ellos en su soledad O compañeros Familiares ¿Cómo han vivido Ustedes la convivencia? Por ejemplo Por ejemplo Andrés estaba Acostumbrado A estar solo Con su familia O se enteró O se enteró De que estando Con su familia Realmente estaba solo O estaba Sí acompañado O era consciente De que sus familiares Estaban Y ahora en este momento Que estamos en confinamiento ¿Cómo va esa convivencia? ¿Cómo van ustedes Ahora mismo Desde la convivencia Con sus familiares En este momento? Pues Elías Desde Por mi lado Yo creo que ha sido La verdad sencillo Por el tema De que yo estoy Digamos Acostumbrado A compartir Con mis hermanos ¿Cierto? Tenerlos todo el tiempo A mi lado Y por ejemplo Así no estuviésemos En confinamiento Generalmente Yo salgo Salgo con ellos Hacemos un paseo Siempre con ellos ¿Sí? Entonces digamos Que tenemos Muy buena convivencia Estando juntos Sea que Pues en el día Ocasiones no hablemos Cada quien esté Haciendo sus cosas Yo trabajando generalmente Y ellos en sus temas Pero la verdad No ha sido Difícil Para mi Pues Otras muchas personas Ahora ha sido Más complejo ¿Cierto? Porque estarán Acostumbrados A estar por fuera ¿Sí? Solamente me imagino Que llegarán A descansar Y a dormir Y madrugar Al otro día ¿No? Pero sí puedo decir Que para mí Ha sido Fácil el tema Y bueno Afortunadamente Tengo como Esa 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 ventaja De que tengo Muy buena relación Con mis hermanos Tenemos muy buena comunicación Nosotros nos reímos Conversamos Charlamos De absolutamente Todo Y compartimos Tenemos los gustos Muy similares Entonces compartimos Como las mismas Experiencias En casi todos Los ambientes Es posible Ok Para mi caso Elías Yo creo que Cuento con una De las mamás Más amorosas Ese vientre De mi mamá Es amor 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 Todas Cada una Por sus cuestiones Laborales Se tuvo que regresar Y en estos momentos Estamos muy distantes Físicamente Pero como siempre Muy unidos Nosotros hemos hecho Un combo de De Zoom Para hacer Oración de sanación Por mi papá Para reiterarnos El cariño Para reiterarnos Que confiamos En que estos tiempos Tienen un propósito También de amor ¿No? Yo pienso que Esta pandemia Es un tiempo Cósmico Para encontrarse Con uno mismo ¿No? Es un tiempo Cósmico Para darle Más valía A los que Ha perdido Valía En la humanidad ¿No? Me refiero a Bueno La sociedad Te está pidiendo A ti Que Seas muy Ejecutivo Que seas Muy Eficiente La sociedad No te pide A ti Que emocionalmente Estés bien La sociedad Te pide Que aparentes Estar bien Que aparentes Que te vistas Que te vistas Con las marcas Que aparecen En la televisión Hoy Una pandemia Nos está diciendo No, no, no Lo más importante Es Lo que está dentro Hay una cosa Hay una cosa Que Que nos sostiene Calientes Y que nos sostiene Vivos Y que nadie Sabe qué es Pero es una energía Muy fuerte Y muy poderosa Y esa energía Se está apagando ¿Vale? Entonces Este es un momento De una reflexión Cósmica Muy fuerte Y muy poderosa Hoy hay Familias En las que Tres, cuatro Personas De la misma familia Se han ido A consecuencia De la pandemia ¿Sí? Pero también Hay gente Que está enferma Son muchas cosas Las que nos están Uniendo Como masa humana Elías Yo no sé Si ustedes recuerdan El video Que yo hice Que se hizo viral Que no esperé Que se hiciera viral Pero que se hizo Muy viral Imagínate yo aquí En esta clínica 24-7 Con mi papá Y afortunadamente Hay una cosa Que me pasa Y es que Mucha gente Me tiene mucha confianza Y me entero De muchas cosas Ay, mire Que el primer caso De COVID La amenazaron Ay, que mire Que el no sé qué Fueron Se burlaron de ella Muchas cosas Muchas cosas Entonces uno Se va llenando Uno se va llenando Mierda Entonces el COVID Lo que vino Fue a que nos Volviéramos Mierda ¿Seguro? ¿No? Y entonces yo dije Le dije a mi mamá Mami Yo Yo la voy a embarrar Voy a hacer esto Y le dije Mi mamá me dijo Mami, ¿en serio? Y yo sí voy a hacer eso Igual Si es Lexi Durán ¿Quién puede hacerle algo? O sea La gente no tiene Por qué burlarse De la tragedia De los demás Y allá donde Estas personas Consiguieron ser positivos También quedó Para nosotros Entonces la idea Es que esto Nos vuelva más humanos Más sensibles Más empáticos Con el otro Mira dónde estamos Elías Mira dónde estamos Andrés Hoy la gente Se está escondiendo Se está escondiendo Sus diagnósticos Y masificando La enfermedad Porque se volvió Un miedo Decir Soy positivo Para COVID Y eso Que mira Que después de mi video Muchas personas Se han animado También a hacerlo ¿Ves? Entonces que tu tragedia Me movilice Para afectarte Positivamente Para que tú te cuides Y yo me cuide No que me movilice Para dañarnos En el Chocó Y en muchos pueblos La costumbre Que hay de cuidado Tiene que ver Cuando sabemos Que Elías está enfermo Ay Elías está enfermo Y todos estamos perdidos O cuando Elías se murió Ay Elías Yo lo quería mucho No Tenemos que querernos Es ahorita En vida Consciente Diciéndolo Afectándolo De verdad Te quiero Te amo Me molesta esto Agradezco esto de ti Espera esto de mí Hablábamos en la entrevista Anterior Sobre Desnudarnos Y desnudarnos Realmente implica Ser más humanos Menos marca Más humanidad Qué pena que yo hable tanto Pero estos temas A mí me convocan Andrés No, no Está bien Está bien Es muy interesante Lo que tú dices Y tienes Mucha razón En En todo lo que estás diciendo ¿Cierto? Yo hablaba con mis hermanos Sobre Parecía que tener COVID Es como si fuese Tener una enfermedad venérea ¿Cierto? Buscada ¿Sí? Y como que Fue un símbolo de vergüenza Porque incluso Familiarmente también pasó Que alguien Un familiar Era positivo Y estaban escondiendo Ese tema Cuando Debieron haber dicho Desde el principio Para que otros familiares Pudiesen hacerse la prueba Y evitar la propagación Pero parecía como un símbolo De vergüenza Más que Un tema de cuidar a los otros O sea ¿Qué tanto amor hablamos De que queremos al otro ¿Cierto? Con quien compartimos Y todo eso Si ni siquiera somos capaces De decirle Haga se la podía Para que yo salí positivo ¿No? Exacto Era como también La intención De esmitificar eso Bueno pues Que se prenda la bomba Si tiene COVID ¿Y qué? ¿Tú sabes Elías Que yo no tengo el prejuicio Que dijeron que digan? No Igual el tema Es que Uno puede adquirirlo Como ir a Que se lo traigan a la casa A pedir un domicilio ¿Cierto? En el mercado Y simplemente Un simple descuido Como me rasqué la nariz Y lo tenía pegado en el dedo Y ahí fue ¿Sí? Y yo creo que Muchos de los casos También han pasado De esa forma De haber tocado algo Que estaba en la calle Y pues Es Como digamos Es que no nos toquemos la cara Eso es Para mí es imposible ¿Cierto? Yo estoy trabajando Y ni siquiera a veces Me estoy dando cuenta De lo que estoy haciendo Con mis manos ¿Verdad? Me dije Bueno De aquí a que eso Llegue al Chocó De aquí a Quito Ya así De la misma manera Como se establecen Los comités Comités A la hora De hacer política Y politiquería Así mismo En cada barrio Hay un guardián COVID Que está haciendo alerta A los Por ejemplo Yo me imaginaba Así cosas muy locas ¿No? Pero muy conscientes En tal casa En tal casa La señal es tal Para saber que allí Hay un positivo De COVID Hay una entidad Que si hay niños Se encarga Del cuidado De los niños Hay una entidad Que tiene que ver Con todo el tema social De si comieron Si no comieron Las GPS Articuladas Yo me imaginaba Un combo así grande Como cuando estamos En campaña Así mismo Todos cuidándonos Y pendientes Yo De saber que si soy positivo Debo alertar A los demás Para que se cuiden Ojo Tenemos 10 minutos Para que finalice La reunión Elías Si de hecho De hecho Tenemos 5 Tenemos 6 minutos De hecho Vale Entonces eso era Como yo me pensaba Una cosa así De wow Esta es una lección Grandísima Para todos Pero mira Donde estamos Mira como estamos Bueno Yo les quiero Contar Es que Como que tomando Lo que ustedes han dicho Y los estoy observando Estoy como que Dando de eso De recibir el color Que cada uno Me brinda Desde su asiento O sea Es muy sencillo Porque Todos somos contadores De historia Si no Realmente La historia La vida De cada uno De nosotros Puede ser una historia Poderosísima Y lo es De hecho Por eso yo hice Este experimento De que Bueno Bueno Voy a hablar Con dos personas Por las que Siempre Hablo Hablo bien Si Siempre que hablamos Nos sentimos bien Vamos a ver si hablamos De tema Y en compañía Y en compañía De la audiencia De teniendo vínculos Con Lexi Con Andrés Sobre este tema Y De algún modo Siempre la gente Se encuentra En algunas de las palabras Que ustedes dicen Antes Con la convivencia Con sus hermanos Si Lexi Con lo que está pasando Con su padre Que también Es un momento Como tú decías De mucha sanación De mucho encuentro personal Es que a mí La forma en la que Me ha impactado El COVID De una manera muy positiva Viéndolo de manera Positiva Es porque También desde mi núcleo familiar Se tomaron decisiones Muy radicales Que ahora Nos han Unido Un poco Si Estamos como que Ahora En la presencia Unido Pero Nos pensamos Una idea Si De respuesta Temprana A esto Si Entonces Mis familias Se encuentran En un lugar Donde Yo estoy Tranquilo Porque están allá Y a partir de eso Se están creando También Proyectos Y todo eso Escribir ideas Leer Y bueno Eso es lo que yo puedo decir Desde este momento Entonces Les pregunto Como para ir cerrando Si nos quedan unos veinticos Es como que Que han logrado Sacar Positivo O sea Que han Identificado Que no veían Ustedes O sea Estamos Andrés por ejemplo Que mantiene En su computador Programando Y sí Trabajando esto De la virtualidad Todo el tiempo Porque es ingeniero De sistemas Y bueno Quizás está acostumbrado A estar solo Pero de alguna manera Este momento Te genera algo Sí Entonces Yo lo que les pregunto Ahora es ¿Qué lograron ¿Qué elementos Había de ustedes Positivos Que no lo habían visto Y que ahora En este momento Lo pueden recalcar Y compartirlo Con nosotros Pues Elías Por mi lado Ha sido Para que Pero un momento De mucha reflexión También Revisar lo que es Importante En mi vida Y la de mi familia Y lo que no lo es ¿Cierto? También analizar Mucho La situación Del comportamiento De las otras personas Frente Frente a esta situación Si miramos Generalmente Uno dice Que tiene que estar Recañando a los niños Para que hagan las cosas ¿Cierto? Pero parece que Los adultos Son el triple Indisciplinados Que los niños Cada quien hace Lo que le hagan Entonces Ha sido Para mí Tiempo de bastante Reflexión Frente al comportamiento Del ser humano Frente a mi comportamiento ¿Cierto? Mi integridad También Frente a lo que Uno critica Y luego Y luego Predica Y no aplica ¿Cierto? Entonces Lo positivo Es eso Es mirar Hacia adentro Revisarme A mí mismo Y expulcarme Y fuera de eso ¿No? También conseguir En esos tiempos De reflexión Como crear Nuevos pensamientos Y así como Lexy Ha dicho Yo he tomado El tiempo Incluso Desde que comienzo La pandemia Me he leído Otros libros Con paciencia Lo he hecho Y he participado En cosas Que no había He hecho antes ¿No? Entonces Ese ha sido Lo bueno Para mí Lexy ¿Tú? Qué bonito eso Yo Tengo que decir Que este tiempo No solo para mí Este tiempo Es un tiempo Para la humanidad Despertar Que es como Como explorar Dentro de uno ¿No? Dentro de uno Como uno mismo Dentro de uno Con el otro Y dentro de uno Con el cosmos ¿No? Elías Y Andrés Discúlpenme Pero esto No es casual Algún Adentro Hay que buscar A ver ¿Qué es lo que Nos quiere dejar esto? La humanidad No va a volver A ser la misma No va a volver A ser la misma Y esto Y esto tiene que tener Una intención De que Comprendamos Que esa masa Humana De allá De China Es la misma Masa humana Que me recorre A mí Yo quisiera Alexis Un paréntesis Ahí Si estuviésemos En 1920 Creo que Que ahí Cuando hubo La fiebre amarilla Que matamos Millones de personas Estaríamos haciendo La misma reflexión Sería bueno Que hiciéramos Otra reunión Para ese tema Ya Porque Han pasado Muchas pandemias ¿Cierto? No es la única Exacto Esta se comporta Diferente Porque el proceso Es lento Y todo eso Pero han habido Otras Claro He estado leyendo Historias Y De cierta forma La pregunta De si Si genera un cambio O no en el mundo Cuando pase Todo volverá a ser Igual Pues Obviamente Saca nuevas cosas Pero sería bueno Que volviéramos A hablar de esto En otro reunión Muy interesante El planteamiento De Andrés Porque bueno Imagínate que La misma La misma moda Cambia De la manera Como nos relacionamos Con nosotros Con los otros Pero también La invitación A A este tema Del cuidado Creo que ahí hay Una clave Muy importante Porque Hay un tema Que no hemos tocado Y es ese tema De ¿Qué significa Que haya Tanta gente Que no le esté Dando importancia Y sale A rumbear Y sale A beber Y hace parte De ese colectivo Que dice Bueno vamos a morir Pero vamos a rumbear ¿Qué pasa ¿Qué pasa En la psiquis De las personas Que están En esa lógica ¿No? Estamos en una sociedad Que nos ha dicho Hay que evadir El estrés Eso lo hablábamos En la entrevista Anterior Elías Y evadir El estrés Significa irnos A tomar Unas cervezas O dos cervezas Como dice Andrés De todas maneras Como sociedad Que nos enseñaron A guardar miedos Y ahorita ¿Qué estamos haciendo Frente a Una amenaza De muerte Masiva Amenaza No una realidad Y mucha gente Simplemente Les resbala Bueno Ya nos quedan Minutos Entonces Les agradezco Muchísimo Por haber tenido Este espacio En serio Funcionó como quería Porque aquí Es más bien Y Es más buena Conversación Para el evento Funciona Identificar a otros ¿Sí? Con nuestras historias ¿No? Como que Sabemos En seco Y Tengo La certeza De que La gente Que nos escuchó Con cada uno De nosotros Vieron que también Hay personas Que Rechonan En torno A A Esta etapa De Combinamiento O de este momento De una manera Que quizás Diferente Pero que también Es su vida O sea Les agradezco A los dos Andrés Alexi Por estar Y compartir Sus reflexiones Y bueno No sé si les doy Diez segunditos A cada uno Para que se despidan De la gente El último mensaje Y salimos Chao Muchísimas gracias Fue un placer Mi cariño Y mi respeto Para ustedes Bueno Familia Bueno Andrés Está aquí En un pago Pero bueno Familia Gracias Con Andrés Nos vemos luego Recuerden que Tejiendo Víhículos Es el primer programa Regional Donde la atención Psiconoficial Se distiende De las escuelas De los hogares Nos encontramos En una próxima ocasión Familia Que estemos bien Chao Chao Tejiendo Vínculos Ajá Ven te invito a soñar La vida a disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Te llevan a un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ven te invito A luchar unidos Concientízate Concientízate Véname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Este vínculo Tendrá un sentido Concientízate Concientízate Debes caer en ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día Después de eso Me has esperado Misación Lástica Obvious Insane Impresar